Hola, soy Guille de Defilab y en el vídeo de hoy te voy a hablar del famoso RC404 que tanto ruido está haciendo últimamente, que ha lanzado Pandora. Bueno, vamos a ver qué es, para qué sirve y bueno, pues si realmente es una oportunidad de inversión. Bueno, venga, vamos a ello. ¿Qué es esto del RC404 y el proyecto Pandora? Oye, pues mirad, la verdad es que ya sabéis cómo es esto del mercado cripto y en el momento que, bueno, pues un token, un proyecto empieza a subir rápidamente de precio y, bueno, pues propone alguna novedad, bueno, pues enseguida todos los usuarios DeFi o Cripto pues nos ponemos como locos a ver qué está pasando, ¿no? Bueno, y mirad, pues el RC404, que ahora vamos a ver lo que es, pues lo ha lanzado un proyecto que se llama Pandora y, bueno, pues mirad, pues desde que se lanzó o que cotizó mercados el 5 de febrero a un precio de 1.572 bueno, pues llegó a alcanzar los 32.000 dólares y, bueno, pues a precio actual ha bajado hasta entre 19.000 y 20.000 dólares como veis, bueno, pues hay compras de una cantidad inferior a 1 pues hay compras de este token de 0.03, 0.1 y compras y ventas, como veis no todas las compras y ventas son de una unidad como tal aquí sí que veis que hay ventas, mirad, que hay ventas de 2.5, 1.4 y una cosa curiosa que vemos aquí es que, bueno, pues el que tenía más de uno está vendiendo ¿Qué es esto de Pandora? Bueno, pues cuando entras a su sitio web, pues lo único que te encuentras es esto no te encuentras otra cosa, que Pandora es una colección de 10.000 avatares o replicantes vinculados a los primeros tokens creados en un ERC404 un estándar de token experimental que permite liquidez persistente y semifungibilidad para los NFT de Ethereum te dice que está en actualización el sitio web y te anima a seguir en Twitter o unirnos al Telegram vamos a unirnos al Telegram y si nos unimos al Telegram y decimos abrir, bueno, pues vemos que hay 8.056 suscriptores en el token y la única información que tenemos del proyecto es esta no hay absolutamente nada más que esto bueno, pues vamos a tratar de comprender qué es esto del ERC404 bien, pues por un lado, y esto lo he sacado de su sitio de GitHub dice que el ERC404, bueno, pues es una implementación experimental repetimos, experimental mixta entre un token ERC20 y un token ERC721 por lo tanto, lo que permite al final esta implementación mixta es generar a estos token ERC721 a un NFT bueno, pues liquidez y fraccionamiento que se pueda fraccionar sabéis que en la actualidad, bueno, pues si tú tienes un NFT tienes un NFT único y ese NFT solamente puedes transferir ese NFT si tú tienes un APET bueno, pues los monos famosos bueno, pues puedes transferir un mono completo entonces, una de las cosas que te dice lo que va a pretender es intentar que, bueno, pues puedas dividir ese mono dice que si bien estos dos estándares no están diseñados para combinarse te dice que es una implementación experimental te dicen que estos dos tokens pues no están diseñados para combinarse pero que en base a este ERC404 mal llamado ERC404 porque para que sea ERC tiene que pasar, bueno, pues un EIP tiene que hacer una implementación inicial primero y una serie de pruebas antes de que sea realmente un estándar que es el ERC entonces, bueno, pues todavía no han pasado esas pruebas y te dice, bueno, pues que al final este amago de token que todavía no es ERC aunque lo hayan llamado así bueno, pues se esfuerza para intentar implementar esta implementación experimental mixta de un token ERC20 y ERC721 bien, ¿qué es un token ERC20? bueno, para el que no lo sepa bueno, pues al final la diferencia o un token ERC20 es un token fungible que ese token fungible ya por sí permite liquidez y fraccionamiento fungible significa que cualquier otro token emitido o fracción del token emitido tiene las mismas características por ejemplo un token ERC20 puede ser un USDC y un USDC es igual a otro USDC y a la vez un USDC bueno, pues puede dividirse en partes puede ser 0,001 USDC bueno, pues será lo mismo que un 0, ¿vale? entonces al final la gracia de todo esto es que los tokens fungibles son tokens bueno, pues que tienen las mismas características por ejemplo, bueno pues un dólar tiene las mismas características que otro USDC ¿qué es un token ERC721? bueno, pues es un token no fungible y por lo tanto es único pues el mono que vemos en un lado pues es completamente diferente al mono que vemos en el otro lado y el token ERC721 pues refleja que es único ¿qué es lo que hace el ERC404? pues mezcla los ERC20 con los ERC721 y lo convierte en algo así un poco engendro como veis ¿y por qué hace esto? bueno, pues al final lo que hace es porque solamente vas a tener el ERC721 si tienes una unidad de ese token sin embargo si no tienes una unidad de ese token bueno, pues tendrás token ERC20 que cuando alcance la unidad se convertirán se convertirán directamente en un ERC721 o cuando tengas menos de una unidad si vendes parte de este token ERC que tenías uno y vendes parte pues ya no tendrás el ERC721 se convertirá en ERC20 por lo tanto esta modalidad lo que dice que pretende es dar liquidez a los token ERC721 ese es el concepto principal y bueno, pues oye pues pensado trasladado al mundo tradicional bueno, pues si realmente la implementación estaría correcta pues sería pues oye si tú puedes convertir en un ERC721 una vivienda única irrepetible bueno, pues al final pueden haber usuarios que tengan como trocitos de la propiedad de esa vivienda si bien es cierto bueno, pues que la vivienda no estaría si no alcanzas uno entonces ese concepto tenemos que tenerlo un poco claro si nos vamos al creador de este token ANGME bueno, pues vemos que realmente las contribuciones que han habido al proyecto bueno, pues han sido ahora finales de enero y principios de febrero o sea, que es algo completamente nuevo no parece que sea un trabajo que venga de atrás es un trabajo completamente nuevo si nos vamos al GitHub del proyecto bueno, pues en primer lugar pues primero te vas al GitHub y luego te dice que ese repositorio ha quedado obsoleto y que te vayas a otro lado y al final bueno, pues un poco lo que comenta es lo que yo os he estado diciendo tampoco comenta mucho más bueno, si te vas aquí pues a su vez te dice que te vayas a otro repositorio y bueno, oye pues un poco esto es más bien tema técnico tampoco quiero entrar en todo esto pero, y bueno pues veis que a su vez lo que está haciendo en el repositorio es el token que lanza lo lanza directamente en un pool de Uniswap V3 está lanzando el token para dar esa liquidez en un pool de Uniswap V3 de hecho los mercados que tiene el token si nos vamos a los mercados bueno, pues los mercados que tiene el token principalmente es solamente Uniswap V3 tiene este DEX pero casi todo el volumen se está produciendo en Uniswap V3 bien, si nos ponemos a mirar cuántos titulares hay pues hay 6387 de los que realmente que tengan un un Pandora que tengan un token y por derecho tener un NFT bueno, pues realmente solamente son pues como veis aquí pues 1316 a partir de aquí ya el resto pues no tiene el NFT lo que tiene es esos tokens el RC20 que si consiguen tener una unidad pues representará sí que conseguirán tener el NFT pero de momento simplemente tienen trocitos del token cuando te pones a mirar los holders bueno, pues veis que hay holders como que tienen 139 unidades y 86 unidades o sea que hay holders que tienen muchas unidades de ese NFT con lo cual sí que es cierto que estos tienen 139 NFTs ese NFT pues al final es esto tampoco es nada el otro jueves son cajitas de estas cada una de un color de unas formas y tampoco en ningún sitio dice que este NFT sirva para algo simplemente oye, pues están experimentando con todo esto ¿qué sería importante comentar? aquí hay un un hilo de tweet de este usuario de Quaid en el que está avisando de los posibles riesgos que pueda tener bueno, que mirar que he sacado de aquí el logo de antes la foto de antes la he sacado de este tweet pero mirar que bueno, pues aquí te está hablando un poco de qué riesgos puede haber tampoco nos vamos a ponernos a concentrarnos a leer todo el hilo de tweet poco más o menos lo que está diciendo este hilo de tweet es que bueno, pues que un usuario que tiene un NFT completo que tiene una unidad y bueno, pues tiene el NFT identificado y tiene con respecto a otro propietario que tiene un porcentaje con el token ERC20 que está insinuando está insinuando en este tweet que bueno, pues que incluso este que tiene esta pequeña fracción un poco por el código que hay por el código que tiene creado podría convertir este usuario que tiene no tiene una unidad completa sino podría ser capaz de convertirlo en un ERC721 dice oye, quizás puedes adivinar lo que sucede en el código esto es un monto de retiro válido porque el depositante tiene un saldo mucho mayor que el solicitado sin embargo Pandora interpreta como que ha hecho una transferencia de un ERC721 y por lo tanto nuestro depositante de tokens puede robar el NFT de nuestro depositante de NFT pero yo me preguntaría en primer lugar pues que tengáis cuidado no es un proyecto que esté no es un protocolo que esté auditado el estándar el contrato inteligente todavía no está auditado y por otro lugar bueno, pues puede tener una serie de riesgos pues tanto como lo que dice este usuario de Twitter que puede ser verdad o no puede ser verdad porque quizás si no ya lo hubieran atacado pero yo me haría diferentes preguntas la gracia de un token ERC721 es que tiene es único por lo tanto tiene un valor único ¿cómo puede ser que estos tokens los 10.000 tokens que han emitido los 10.000 tokens que han emitido tengan el mismo precio? eso me descoloca un poco de ese tema no le veo sentido que todos los NFTs tengan que tener el mismo precio parece que bueno, pues estamos hablando que todos esos NFTs tendrían que tener el mismo precio y no es la gracia de un NFT entonces yo me hago esa pregunta luego por otro lado vale, bien tienes este NFT más allá de la propia especulación que pueda haber ¿qué sentido tiene tener qué uso para qué sirve este NFT que encima tiene un precio único y está condicionado por el resto y luego bueno, pues qué sentido tiene tener un trocito de un NFT que ni siquiera sabemos el uso que tiene esa es un poco la reflexión que yo haría si bien es cierto que si esta implementación fuera correcta permitiría en cierta manera permitiría que un NFT no que un conjunto de NFTs no que 10.000 NFTs sino que un NFT bueno, pues pueda generar liquidez pero claro un NFT si es único todas las viviendas por ejemplo poniendo el ejemplo en la vida real un NFT que represente una vivienda el conjunto de esos NFTs que haya tienen que ser todas las viviendas iguales entonces ahí es donde le veo un poco la problemática ¿no? si realmente esto tendría una utilidad práctica real ya que un NFT es único oye cualquier cosa pues dejarlo abajo en los comentarios a ver que os parece espero que te haya gustado este vídeo y te haya servido para comprender que es el token ERC404 y si realmente es una oportunidad de inversión o no lo es bueno oye pues nada que nos vemos en los siguientes vídeos venga chao ¡Gracias!